Hola que tal bienvenidos, hoy veremos el resumen de lo que fue el partido de la selección de ecuador versus la selección de senegal, comenzamos al minuto 2 donde senegal tuvo la primera llegada al arco de ecuador con un remate que pasó cerca de la portería, al minuto 7 de nuevo senegal llegaba cómodamente al arco ecuatoriano rematando un tiro que pasó cerca del portero, después al minuto 41 le pitan una falta a ecuador ya que según el árbitro pierdo hincapié lo termina empujando al jugador de senegal y al minuto 43 senegal marque el primer gol a favor por un supuesto penal que no fue, pasando al segundo tiempo al minuto 66 ecuador conseguía empatar el partido por medio de un tiro de esquina que hasta el momento lo ponía a pasar a octavos, pocos minutos más tarde al minuto 69 senegal consiguió marcar el segundo gol que lo ponía a ganar el partido, se puede decir que senegal fue muy superior en cuanto a ecuador con jugadores sumamente rápidos ya que por otra parte el arbitraje no fue del todo profesional ya que hubieron faltas en contra de ecuador que el árbitro no las hizo validar y así senegal conseguía pasar a octavos de final eliminando a ecuador de la copa y bueno amigos sin más me despido si les gustó el vídeo no olviden suscribirse y activar la campanita para estar al tanto de lo que pasa en el mundial